Reparto de puntos entre Getafe y Real Cruz Celta de Vigo. El partido iba a empezar con esta obra de arte espectacular. El trallazo, el golazo de Damián Suárez. Primero el túnel sobre Denis Suárez. Ahí el toquecito sutil. Y luego con qué violencia le pegaba a esa pelota Damián Suárez. El misil tierra-aire que se colaba directamente por la escuadra. Fíjense el golazo tremendo de Damián Suárez que iba a ser protagonista 10 minutos más tarde. Con ese penalti sobre su compatriota Lucas Olaza. Yago Aspas desde los 11 metros le iba a marcar su primer tanto en 12 partidos al Getafe. Rompía por fin ese maleficio el mago de Moaña. Ahí lo adivinaba, lo acertaba Rubén Yáñez pero no podía evitar ese empate a uno. Jugada de peligro para el Celta. La maniobra de Nolito. La parada fácil para el guardameta catalán del Getafe. Hoy de nuevo titular por segundo partido consecutivo. Estamos viendo imágenes de la segunda parte. Esa parada también sencilla para el guardameta del Celta Rubén Blanco. Un partido que nos dejó muy poquitas ocasiones. Este fue uno de los pocos acercamientos del conjunto gallego. Ese centro de Hugo Mayo desde el flanco diestro. El remate de Yago Aspas que se marchaba desviado al final de los 90 minutos. Reparto de puntos entre el Getafe y el Celta. Empate a uno.